Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Para el que todavía no me conozca, para todas aquellas personas que sois nuevas en el canal, mi nombre es Rodrigo López, soy un chico normal que vivo en el sur de Madrid y lo primero de todo, como siempre, agradecer de corazón a todas aquellas personas que estoy dedicando un ratito de vuestro día a ver, a escuchar estos vídeos. Estoy súper contento por ello, súper agradecido y una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. En este vídeo de lo que voy a hablar es de la importancia de tener disciplina en el día a día. La disciplina es aquello que diferencia a alguien mediocre de alguien extraordinario. Es la capacidad de llegar más lejos que los demás. Tener disciplina es muy complicado, no es una tarea fácil, no se consigue de la noche a la mañana, ya que requiere esfuerzo, requiere práctica y requiere, por así decirlo, engañar a tu cerebro. Porque como humanos tenemos un instinto primitivo que nos hace buscar la dopamina. Para el que no lo sepa, la dopamina es una sustancia que genera nuestro cerebro, que nos da sensación de placer. Nuestro cerebro nos premia con placer cuando realizamos actividades que son beneficiosas para nosotros. Ejemplo de ello es comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed. El único problema que veo yo que tiene la dopamina es que es muy adictiva. Ejemplo de ello es la adición a los videojuegos, la adición a las redes sociales, la adición a las drogas. Y ese es un gran problema porque hemos descubierto cómo nuestro cerebro puede generar dopamina sin esfuerzo, de forma rápida, y eso es muy perjudicial. A eso me refiero siempre con la satisfacción inmediata, siempre que siempre hablo de ella. Ya que el mundo actual está lleno de estímulos, está lleno de cosas que nos generan esa satisfacción. Y eso es un gran problema, ya que la mayoría de cosas que generan esa satisfacción inmediata no nos aportan nada, únicamente placer. Y esto hace que nuestro cerebro nos genere dopamina cuando realizamos algo que realmente es beneficioso para nosotros. Ahora solo genera dopamina con el único objetivo de obtener placer. Hemos perdido totalmente el interés a la hora de realizar acciones que realmente nos beneficien y mucho menos si requieren un esfuerzo. Las personas actuales hemos olvidado de la sensación que nos da conseguir algo con esfuerzo y nos autoengañamos a nosotros mismos diciéndonos ¿para qué me voy a esforzar si puedo conseguir esa satisfacción, si puedo conseguir ese placer sin esfuerzo? ¿A todos nos ha pasado alguna vez que cuando te apuntas al gimnasio, cuando comienzas en un nuevo proyecto al principio, cuando estás motivado, todo va bien pero en cuanto desaparece esa motivación, eres incapaz de seguir y eso es por falta de disciplina? ¿Os voy a decir lo que me ha servido a mí para resolver este problema y cómo pude volverme disciplinado para así conseguir todo lo que me proponga aunque haya días que no tenga esa motivación inicial? El primer punto sería evita hacer cosas solo porque te generen placer. Al rechazar la satisfacción inmediata la única manera que tiene tu cerebro de producir esa dopamina es mediante la satisfacción lograda con esfuerzo de esta forma engañas a tu cerebro y le dices que la única forma de sentirse bien, de producir dopamina es mediante acciones que supongan un esfuerzo El segundo punto sería enfócate en una sola cosa no quieras tocar mil cosas sin centrarte en ninguna enfócate en dominar una habilidad en vez de ir tocando unas y otras según te va apeteciendo muchas veces la motivación que tenemos por hacer muchas cosas a la vez puede terminar en que no completemos ninguna de ellas es más fácil ser disciplinado con una sola tarea y cuando dominemos por completo esa tarea y cuando se convierta en parte de nuestra rutina diaria podemos probar con otra, con otra, con otra de esa forma es como se construyen los hábitos y al construir un hábito ya no dependeremos de esa motivación para hacer lo que tenemos que hacer El siguiente punto sería nunca abandonar tu camino u objetivo ya que una de las principales causas de que las personas nunca seamos disciplinadas es la falta de paciencia cuando iniciamos algo nuevo buscamos resultados rápidos ya que estamos acostumbrados a esa satisfacción inmediata a esa satisfacción rápida que nos ofrece la sociedad actual cualquier ser humano y quien te diga que no es mentira cuando inician algo tiene momentos de duda pero si tenemos claro un objetivo debemos enfocarnos en él y sobre todo tener mucha paciencia las cosas no se consiguen de la noche a la mañana la clave es estar comprometidos y seguros con lo que estamos haciendo con eso claro y sumándole paciencia sumándole enfoque a lo que estamos haciendo tarde o temprano ya te digo yo que lo lograrás el siguiente punto es respétate a ti mismo ten honor no busques atajos no busques el camino fácil tienes que saber de lo que eres capaz y no echarte atrás a la hora de trabajar día tras día para conseguir tu objetivo cuando te propones cualquier cosa siempre van a aparecer obstáculos en tu camino pero tienes que utilizar esos obstáculos como un aprendizaje porque eso te va a volver mucho más fuerte y no vas a cometer el mismo error dos veces es muy importante saber que nadie es perfecto no somos los seres humanos no somos perfectos no somos máquinas y que vamos a cometer muchos errores a la hora de ser disciplinados debemos ser realistas mentalizarnos de que las cosas no van a salir a la primera bien y que como tenemos muchos errores pero es que eso es parte del proceso la disciplina como cualquier otra cosa se obtiene eliminando distracciones súper importante pero sobre todo convirtiendo esa disciplina en un hábito ya que cuando lo conviertas en un hábito no te va a costar hacerlo va a ser parte de tu día a día y ya no tienes que tener esa motivación diaria para realizarlo todos pero todos queremos llegar a ser alguien quien te diga que no es mentira ya sea en el deporte ya sea en los negocios ya sea en cualquier cosa de la vida personas exitosas hay muchas y muy distintas el único factor que tienen en común es la disciplina que han tenido año tras año para conseguir estar donde están hoy en día sin disciplina no hay metas no hay sueños no hay deseos la disciplina nos ayuda a superar las dificultades pero para esto debemos practicar debemos repetir y creer constantemente en nuestro propósito en nuestro objetivo el problema de todos los humanos es que queremos resultados rápidos y encima sin poner ningún tipo de esfuerzo esperamos que nuestras metas que nuestros sueños que nuestros deseos ocurran por arte de magia y eso ya os digo yo que no va a suceder y bueno con esto voy a ir terminando el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos let's go ¿qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? Gracias.